Según un informe médico, las mujeres que llevan un DIU, un dispositivo intrauterino, reducen a la mitad del riesgo de padecer un cáncer de útero. Enseguida vemos por qué. Y la corona de Miss Universo ya tiene dueña esta noche, la angoleña Leila López, ha sido elegida guapa entre las guapas. Y en nuestros nombres del día, Rihanna, posa en paños menores para una prestigiosa revista y las sorprendentes declaraciones del padre de Amy Winehouse. Mi hija, ha dicho, murió por el tratamiento para la rehabilitación. Enseguida se lo contamos. Hasta ahora. Tarkana es el nuevo show del Circo del Sol. Un espectáculo muy diferente a los que nos tienen acostumbrados estos creadores. Habrá música, acrobacias y juegos de luz, como siempre, pero esta vez su dimensión será mayor. Solo podrá representarse en grandes escenarios. La gira llega a Madrid el próximo mes.